Este proyecto fue sometido a consideración del Congreso y ratificaron lo que había dicho el presidente Luis Abinader que iba a someter una reducción de los fondos que se le entregan a los partidos políticos cada año para fines de esta diferencia de estos recursos, pues invertirlo, utilizarlo para la fabricación de un centro, un recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santo Domingo Oeste. Pues precisamente la Junta Central Electoral dio la noticia en el día de ayer cuando este pedimento fue sometido ante el Presupuesto General de la Nación y la respuesta fue que el Congreso lo que aprobó fueron 630 millones de pesos para los partidos políticos y ese es el monto que en su momento se estará distribuyendo entre los partidos políticos. De manera que esa acción o esa petición que habían hecho los partidos políticos de que se le entregara la cantidad tal cual había estado establecida, pues esto fue negado porque a juzgar por lo que dice el Presupuesto General de la Nación fue lo que aprobó el Congreso de la República Dominicana. 630 millones de pesos es la suma que se le va a entregar a los partidos políticos. Recuerden que nosotros pues nos sumamos y la gran mayoría del país, de los ciudadanos, de los dominicanos, pues vieron con buenos ojos el hecho de que se redujera de manera significativa la gran cantidad de recursos que se destina a los partidos políticos para que esto hagan y deshagan cuantas cosas le vengan en gana. Esto va a limitar, ¿verdad?, que los partidos políticos pues en sus acciones, en su accionar comidas, a obtener ventaja política, reducir de manera significativa este tipo de actividades. Y lo interesante de esto es que esos recursos, esa diferencia de esos recursos que el Estado va a manejar es que vayan a ser destinados a esta acción y es la construcción de un recinto UAS en la parte de Santo Domingo Este en la capital dominicana. Así que esa es la decisión que ha tomado el Presupuesto General de la Nación, ya que el Congreso tomó la decisión de solo entregar los 630 millones de pesos como había propuesto el presidente Luis Sabinader a su llegada al poder. Miren, en otro orden, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en el día de ayer, tempranas horas de la mañana, permaneció militarizada con el objetivo de llevar a cabo una especie de allanamiento. Saben ustedes que la Cámara de Cuentas está siendo cuestionada por una serie de actos de corrupción y de ocultamiento de auditorías hechas a las diversas instituciones en la República Dominicana. Hace bien desde que la Cámara de Cuentas es la institución que debe velar, que debe superviar, vigilar las acciones y el manejo de los recursos que dan las instituciones del Estado. Así que esta institución que debe de estar pendiente en qué se gastan y cómo se utilizan los recursos que usted y nosotros pagamos con los impuestos, puede velar porque se le dé el uso correcto a estos fondos. Esta institución, llamada Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que es la que está llamada a velar, por eso que acabo de decir, pues está siendo cuestionada por actos de corrupción, según las autoridades, maquillar estas auditorías que se le hacían a las instituciones, a la pública. Pues en el día de ayer, la Procuraduría, sobre todo el PETCA, Persecución contra la Corrupción, que coordina y dirige el magistrado Camacho, pues se presentaron a la Cámara de Cuentas, a las oficinas, un allanamiento que duró alrededor de unas 11 horas, donde se cargaron con una serie de documentos, lo cual se supone, se supone que las autoridades, la Procuraduría someterá a investigaciones para realmente poder dar un veredicto que deje complacida a la ciudadanía, porque en estos documentos es donde se supone que debe estar el compromiso que dicen las autoridades, compromete, valga la redundancia, a los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Yo oía a alguien que decía en el día de hoy que no podía darse un veredicto tan rápido, de qué tan comprometedor podían ser los documentos encontrados en las oficinas de la Cámara de Cuentas, porque apenas llegan, horas después, cuando cargan con ellos, pues sale el magistrado u otras autoridades a decir que tienen documentos que lo comprometen en las acciones que se le acusa de maquillar las auditorías, ocultamiento de esos actos de corrupción por parte de los incumbentes de las instituciones a las cuales se le practicaba este tipo de auditoría. Así que vamos a esperar que las cosas se aclaren y que los detalles que se den con respecto a las investigaciones de este allanamiento que hace la Procuraduría de persecución contra la corrupción, pues puedan ser informaciones que dejen complacido a la ciudadanía de manera que esto no pueda convertirse en otro show más como otros que se han hecho. Así que nuestra opinión es de que ciertamente si estos miembros de la Cámara de Cuentas tienen responsabilidad, como plantean las autoridades, en ocultamiento, maquillaje de las auditorías, pues esto debe aplicarse el peso de la ley. Sí, porque estamos hablando de una institución que es creada por la Constitución, que tiene independencia y verse envuelta en este tipo de situación, yo creo que dice mucho de nuestro país. Así que vamos a esperar que las investigaciones y los resultados que den las autoridades puedan complacer y que puedan realmente comprometer los miembros de la Cámara de Cuentas como responsables de estas acciones de las cuales se le acusan. De hecho, ya tenemos entendido que en las próximas horas ya se estarán dando a conocer los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, porque tengo entendido que deben ser juramentados ya el próximo 27 de febrero. de conocer cuáles son los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas que tendrán la responsabilidad de supervigilar los fondos de que administran cada una de las instituciones públicas en la República Dominicana. Vamos a una pausa y a regreso venimos con los titulares, los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambio y que en breve regresamos. ¡Gracias!